Continuamos con el puntero de la Superliga, continuamos con el equipo de Chacho Coudet que fue a Mar del Plata, ganó su partido frente a Aldo Sivi por 3 a 1, el primer gol de Augusto Solari que ganó la titularidad frente a Paul Fernández, el segundo ya del histórico Licha López y el tercero el refuerzo que llega, el refuerzo que cumple, estoy hablando de Darío Zitanich y Racing que después de ver el partido frente a Defensa y Justicia que ganó su partido, tenía que ganar este sí o sí para depender del Zoro. Nosotros escuchamos el informe de Meri Onega en breve porque Racing todavía quiere seguir reforzándose, ya con Darío Zitanich el último refuerzo, está también en esa órbita del Chacho Coudet, Mateo Casierra, el colombiano de 21 años, jovencito que si lo adquiere ya se estaría retirando del mercado y el equipo de Chacho Coudet que quiere seguir en la punta con 39 puntos. Atrás lo siguen varios equipos, entre ellos Defensa y Justicia a solo 3 puntitos y ahora sí escuchamos el informe de Meri Onega. Llegó una nueva incorporación a Racing, se trata del colombiano Mateo Casierra, delantero de 21 años, proveniente del fútbol holandés y se realizó este mediodía los estudios médicos pertinentes para poder ya incorporarse en el día de mañana a las órdenes del Chacho Coudet. Este Racing que mañana seguramente entrenarán a puertas abiertas en el complejo Tita Matiusi y con una posterior atención a la prensa y que espera en Superliga por Huracán el próximo domingo a las 19.20. Luego tendrá que visitar a River también por este torneo nacional y en el medio tiene, además de la Copa Sudamericana frente al Corinthians, el clásico de Avellaneda allí en el Libertadores de América. En cuanto a los refuerzos, esperan por la posible y potencial llegada de un arquero debido a la lesión del guardametas Gómez, una rotura de ligamentos en una de sus rodillas lo deja marginado por más de 6 meses de las canchas y de esta manera la Secretaría Técnica de Racing encabezada por Diego Milito y la dirigencia irán en busca del venezolano Carlos Olses un juvenil que está participando del Sudamericano Sub-20 y que seguramente una vez que finalice este torneo empezarán las tratativas para ver si puede llegar a la academia.